hola cómo están pues aquí estamos nuevamente en esta ocasión pues le voy a platicar de cuatro perfumes que son muy bonitos y que son fáciles de conseguir y nos estamos acercando mucho al final de estos vídeos que he estado haciendo para que ustedes puedan escoger ese perfume perfecto para regalar esta navidad y la verdad es que a veces ando un poquito en la prisa pero quiero cumplir con mi meta de darles cuatro diferentes perfumes así es que empecemos con este que este es de la casa de la casa del club de nude y este perfume es de mujer es el intense y también te voy a decir es un perfume muy bonito y muy elegante a mí la verdad me gusta mucho tiene algo de bergamota tiene algo de la toronja algo de durazno pero sobre todo esa flor de jasmine que yo considero que es lo que tiene más como potencia como que lo que más se percibe es bastante floral algo frutal pero muy bonito y de muy buen gusto la verdad es un perfume que a mí me encanta me encanta su botella y todos sus diamantitos un perfume muy bonito otro que les puedo decir que es de mis favoritos y que lo he tenido en mi colección por muchísimo tiempo y que no me cansa en lo absoluto y este es de la casa de dulce en gabbana y les estoy diciendo de la casa de dulce en gabbana es uno de mis favoritos de buen este hermoso perfume que es una hermosura ese se lanzó en el 2015 no se crean 2005 porque fue cuando para la suerte más o menos que nació mi segundo hijo y éste tiene algo de bergamota éste tiene algo de durazno éste tiene mucho de mandarina tiene algo de lily algo de jasmine tiene algo de almendras mucha vainilla que lo hace dulce pero es un perfume no sé a mí la verdad me encanta me encanta da one de dulce en gabbana me encanta toda su presentación me encanta me encanta todo de este perfume y la verdad yo siento que es uno de los perfumes que me duran bastante sin hacerlo sentir que es tan fuerte o intoxicante o que alguna gente le vaya a molestar o los marié o les moleste porque a veces de repente te suelen decir tu perfume es muy fuerte este no lo considero que sea el caso otro que les voy a presentar aquí y esta es de la casa de christian dior y este es ni más ni menos que joy un hermoso y bello perfume me encanta toda su botella parece como si fuese un hielo congelado no sé me encanta la botella me encanta el hecho de que tiene magneto entonces al sentarlo automáticamente solito se se pega el perfume entonces me encanta y les voy a decir que este es fuerte es muy bonito este es de joy intense porque está el otro que nada más es joy este es el joy intense y este se lanzó en el 2018 esta hermosa botella que parece un hielo y este les voy a decir que tiene algo de bergamota tiene algo de una rosa también voy a decir que es bastante almizcle en este perfume pero sobre todo tiene vainilla que esa vainilla lo hace bonito lo hace sexy y a la misma vez lo hace dulce y agradable mi último que tengo por el día de hoy este es de julia hasgan y este les voy a decir se lanzó en 2006 también tiene rato en el mercado pero es un hermoso perfume y este es lady venganza y este tiene bergamota también tiene algo de lavanda este te voy a decir que tiene alguna rosa pero si voy a decir que es fuerte es muy decisivo pero no es como para ir a trabajar quizás porque si lo considero que es un poquito fuerte y le pueda caer mal a la gente que esté alrededor tuyo porque es fuerte fuerte decisivo pero a la misma vez muy bonito de los cuatro que les acabo de hablar de juan de jules y en gavana definitivamente es mi favorito este perfume me encanta ahora los otros no les estoy quitando ningún mérito porque la verdad club de nude es bastante frutal y muy bonito tiene una poco de chispa de coco marmoselle de chanel o sea tienen una mezcla hermosa pero the one es para mí especial bonito y muy agradable así es que ahí tienen sus cuatro perfumes de hoy que espero que les haya gustado y que les ayude para que es lo que van a regalar para estas navidades y aquí nos veremos en algunos días así es que con amor y con cariño clavis